Al acecho y aguardando al usurpador que avanza Armados con grandes lanzas esperan los guaraníes A mercenarios tupíes acompañan asesinos A matar a sus vecinos para robarles la tierra Y esa es la ley de la guerra en el cielo y en la tierra Serum y Sanyinguirú baja el brazo y lanza el grito Un sapuca y infinito ensordes en todo el monte Llueven desde el horizonte las flechas de los valientes Y al bandera ínte e inclemente la sangre hace brotar Y al pretender escapar los embosca pura muerte Cunde el pánico invasor al presentarse a Biarú Canoas de Huatambú Mosquetes hasta los dientes Todos guerreros valientes El ama se cree de Satan Cortan cuellos, lenguas, atan Y los hacemos añicos Pelados como pericos Nadal hasta que los mata Música Música Gracias por ver el video.